hola esto es un tutorial de chihuahua 40 es creo que mi primer tutorial si mi primer tutorial bueno desde la que había hecho uno pero ya no ya no corren porque lo subí a megapload creo que algunos lo subí a megapload ok este tutorial trata de descargar este tema que encuentro que es muy bueno este así se llama lacrits creo lacrits si es bacán ok ustedes tienen que pedirme tutoriales les voy a dejar el link en la descripción del vídeo ok este link este link de 4 shaders este ok ahora los vamos aquí lo pegamos o lo presionamos nomas los vamos aquí esperen que andan listo donde estoy usando el programa este y luego le damos enter y esperamos a que lo abra 4 shaders ok aquí le va a salir esto que dice lacrits el internet anda mal porque ayer recién nomas lo arreglamos todavía tiene fallas todavía tiene alguna fallas ok lo descargan lo descargan ahí le dan descargar ahora y aquí le dan lo descarga lo guardan en el escritorio le dan extraer aquí les va a dejar esta carpetita le dan extraer ok después de la wea esa le dejar esta wea que parece que esta wea es un wallpaper no se si creo que es un wallpaper sale este botoncito del que esta aquí este ok y eso y aquí el tema ok ok bueno eso fue el vídeo de hoy y pídanme tutoriales y suscríbase chau